Vamos a ir avanzando en tanto y en cuanto todas y todos profundicemos la temática, desde los profesionales que muchas veces están informados pero que no aplican la ley y esa mujer que va a parir y que realmente necesita tener un conocimiento mucho más amplio de lo que significa la ley. Ojalá en mi momento de parir hubiese tenido la posibilidad de poder hacerlo de una manera mucho más natural y no tan invasiva, invasiva al cuerpo, al espíritu de parir normalmente, al deseo de tener un hijo en forma más natural, sentada, en cunclilla, parada, no en la forma tradicional como tenemos en la medicina ortodoxa.